¡Serenato nos acerca muchachos! ¿Qué le pediste a Lorenzo que se pusiera a cantar y no a mí? ¡Pues para estar contigo! ¡Celoso! En las fiestas concurridas, nunca faltan los horrores Que se meten a escondidas, sin tener invitaciones Hay quienes fingen cariño, sin que de veras lo sientan Lo que quieren es dinero, aunque luego lo desmientan ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo Que no me anden con rodeos, y que me hablen frente a frente No me importa a mí el dinero, ante todo soy decente No me valgo de los padres, pa' buscar cariño a fuerzas Vete para otros lugares, porque a nadie le interesas ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, olvidarte no puedo Quien lo entienda, quien lo entienda En esta casa uno estorba Y para lograr la enmienda Hay que correr al que sobra Vas a ver lo que es canela Porque mis puños maltratan Ya verás si no te matan Por andar detrás de arena ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo De los dos el que se va Tendrás que ser tu cobarde Ya que de hombre te las das No te escondas, das el padre Para pelear por Adela Tengo mis buenas razones Ven te vamos para afuera Si es que tienes pantalones